Soy Pilar Silva, he hecho una monografía de Juan de Flandes en el año 2006, que es la monografía más completa hasta la fecha, porque normalmente se habían hecho cosas más pequeñas o monografías de carácter más divulgativo. Eso me ha permitido conocer, estudiar para la redacción mucho mejor la figura de Juan de Flandes. Y dentro del contexto, tanto de su trabajo para Isabel la Católica como pintor de corte, como también luego después en Salamanca y en Palencia, porque previamente ya había estudiado yo toda la pintura de la zona. La tesis doctoral la hice sobre la pintura hispano-flamenca en Burgos y Palencia. Luego después me dediqué a estudiar a Pedro Berruguete, que hice una monografía que me publicó la Junta de Castilla y León. Y también fui la comisaria de la exposición de Berruguete, que hizo un par de desenada. También me he dedicado a Fernando Vallejo. En Salamanca en general he estado estudiando la pintura hispano-flamenca y del primer renacimiento en Castilla. Luego, cuando me puse a trabajar en el Museo del Prado como jefe de departamento de pintura española, del románico al Renacimiento y luego de los primitivos flamencos del siglo XV y XVI, pues ya también me dediqué a la pintura flamenca. Y quizá lo de más renombre fue que fui la comisaria de la exposición del Bosco en el año 2016. Entonces, bueno, pues sí que conozco el arte de la época y conozco, incluso a pesar de que no tengo nada que ver con Palencia en cuanto a la familia, puedo decir que me siento muy orgullosa de que soy hija adoptiva de Paredes de Lava, que me nombraron en el año 2003, en el año del quinto centenario de la muerte de Pedro Berruguete. Bueno, la parte de mi ponencia va a ser el momento en que Juan de Flandes, tras la muerte de Isabel la Católica, el 26 de noviembre de 1504, pues se queda sin trabajo en la corte porque Fernando el Católico no continúa con los pintores que estaban trabajando ni otras personas que estaban trabajando para Isabel la Católica y se le hace una liquidación en enero hasta el día de la muerte de Isabel la Católica. Entonces él se le paga lo que se le debe de su ración. Es Juana de Castilla, la heredera y la reina, y en ese caso él deja la corte. Y primero va a Salamanca, donde realmente no le conocen, cosa un poco insólita, pero no le tratan demasiado bien, porque le mandan a hacer una muestra para que ante otros pintores que no valen ni la mitad que él, digan si es buena o mala. Cuando le hacen el contrato para el retablo de la capilla de la universidad, le dicen en el contrato que si no les gusta a vista de maestros, que tiene que devolver todo el dinero que le han pagado y no se lo aceptan. O sea, unas condiciones que no es extraño que finalmente abandones Salamanca y venga aquí a Palencia, no sabemos exactamente la fecha, 1509 sabemos, pero probablemente venga a lo mejor hasta finales de 1508, porque aquí tiene personas que son de la hechura de la reina y que le conocen bien y saben lo que vale, como es el obispo Fonseca, que había estado en Flandes con encargos que le había hecho Isabel la Católica y también Fernando, pero para gestionar los matrimonios de Felipe y Margarita con el príncipe Juan y con la infanta Juana, que había estado para comunicar a Juana que se había muerto la reina y que era la nueva reina de Castilla, todos estos. Había ido varias veces y era un amante de la pintura flamenca, compró tapices que legó una parte a la catedral de Palencia y hay otra la de Burgos, donde fue arzobispo, o sea, por eso él mandó traer a Juan de Flandes e hizo el retablo, la pintura del retablo, porque ya se había iniciado el retablo de escultura con Bigarni y él podía haber seguido contratando a Bigarni y hacerlo totalmente de escultura, como era el retablo de Toledo, pero como era un amante de la pintura, quiso que Juan de Flandes lo hiciera. Y el otro retablo de Saldázaro se lo mandó a hacer Sancho de Castilla, que era el señor de Palencia, pero que también había sido muy vinculado a los reyes católicos porque era el layo, el preceptor del príncipe don Juan. Él dirigía la casa del príncipe, que estaba en Almazán, en Soria, pero cuando tuvo la desgracia de morir en 1497, pues ya él abandonó la casa, por supuesto, la casa le abandonó a él y ya se vino a Palencia como señor que era de la ciudad. También parece, porque solo hay un resto de una tabla, que queda que debió trabajar para los almirantes en Santa Clara, porque una tabla de San Juan Bautista, que está en el Museo Arqueológico Nacional, proviene de Santa Clara. Entonces, realmente él estuvo trabajando, más que para la reina en Palencia, porque aunque llegara en 1509 al 19 son 10 años, y para la reina trabajó de 1496 a 1504, o sea, ocho años. Quiero decir que él, sabemos que está casado justo cuando muere, pero no sabemos desde cuándo, quizá su mujer fuera española y eso fue lo que le dio a Castilla y no decidió marcharse a Flandes como hizo Situ. Entonces, él es un artista maravilloso, solo que por su posición, que no es ni flamenco ni español, pues por ejemplo, en el corpus de la pintura flamenca de los primitivos flamencos de Firlander, pues no se le incluye, y en la pintura española tampoco. Y yo, por ejemplo, cuando hice la tesis sobre la pintura hispano-flamenca en Burgos y Valencia, conscientemente no lo metí, porque para mí no es hispano-flamenco, sino que tiene calidad, que es un pintor flamenco trabajando en Castilla. Entonces, bueno, pues ahora cuando se hizo el diccionario, la biografía de la Academia de la Historia con los personajes ilustres, pintores y otras, pues ahí sí se le ha incluido como español, pero realmente ha estado un poco a caballo. Es un pintor que ha estado mucho en la sombra, pero que es, primero porque como no firmaba las obras, su nombre se perdió, y entonces se le confundían sus obras, incluso algunas se han llegado a atribuir a Fernando Gallego, las de Salamanca, no se sabía su nombre. Y la primera vez que se supo su nombre fue aquí en Palencia, al descubrirse en el libro de obras de la catedral que él había hecho el retablo de esta catedral de Palencia, que todavía está in situ, menos una tabla, que es la tabla central, que es la crucifixión, que se vendió en 1944 y ahora está en el Museo del Prado. Se vendió porque, bueno, no sabemos por qué se vendió, se retiró del retablo casi de inmediato. El retablo se instaló a partir de 1525 y estuvo esa tabla solo hasta 1559, porque la normativa del concilio de Trento decía que tenía que estar la imagen del titular, que es San Antolín, y se hizo una estatua de San Antolín y se quitó la crucifixión, está el documento, y se llevó a la sacristía. Y ahí estuvo la sacristía, que por fortuna se estropeó mucho menos que las que están en el retablo y está en unas condiciones maravillosas. Entonces, pues en el año 44, no sabemos por qué precio, ni cómo ni cuándo, se le vendió a Emanuel Arburúa, que era un ministro de Franco. La familia lo ha mantenido hasta que ya ha pasado ahora a manos del Estado. Se ha dado por dación de impuestos, fue Ferrovial el que lo compró y lo hizo por dación de impuestos y el Estado, Hacienda, nos lo adjudicó a nosotros en el año 2005. Los retablos, no solo este, los retablos se venden. Este, si no recuerdo mal, se vendió en los años 50. Se venden muchas veces, no porque no se valore, sino porque se valoran otros aspectos. Se valora que esa iglesia, la de San Lázaro, se está quedando vieja o está en ruina y entonces, bueno, se considera que tiene más obras estoy pensando en unas obras que no tienen nada que ver con Juan de Flandes, un pintor del 480 en Florencia que se llama Paolo Uccello que tiene tres batallas maravillosas de fines del siglo XV. Bueno, pues también en Florencia se desprendieron de dos de esas batallas porque como las tenemos repetidas, es decir, es otra valoración del arte. Yo creo que aquí no es entrar y menos, insisto, si no lo sabe Pilar Silva, pero lo que sí que quiero subrayar es que no es el único caso. Por suerte yo creo que eso ya no pasa. No solo hay leyes que lo impiden, sino lo más importante desde mi punto de vista es que también los propios ciudadanos lo valoramos. Creo que evidentemente tiene que haber leyes, pero tiene que ser impensable, aunque imaginemos que no hay leyes, sería impensable que se vendiera una cosa así y eso tiene que ver con lo que estamos haciendo aquí, con el valor que damos a las cosas. De manera que se venden porque hay necesidades más perentorias, a veces es por eso. A lo mejor en Palencia, que es una ciudad, cuesta más entenderlo, pero esto sucede a veces en pueblos de tierra de campos. Y dices, bueno, es muy fácil verlo desde fuera, pero cuando no viven esos pueblos y ves como tu iglesia, el tejado se está cayendo, dices, ¿qué haces? Entonces, bueno, es muy fácil juzgarlo desde fuera, pero yo sobre todo me contento con que no va a volver a pasar. Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Pilar Silva cuando dice que es un artista olvidado. Yo también lo he considerado así, es decir, como tantos otros amantes del arte, profesionales que nos dedicamos al mundo del arte. Es uno de los grandes artistas de la historia de España, de la historia universal del arte en España, uno de los grandes protagonistas del arte del Renacimiento y de lo que se ha dado a llamar en arte hispano-flamenco. Es verdad que no tiene una grandísima producción, pero sin embargo la producción que tiene es de una gran importancia. Y no solamente lo podemos ver a través de las obras que están en el Museo del Prado, la Fundación Thyssen, o por supuesto el políptico que hizo para Isabel la Católica, sino tenemos quizás el mejor ejemplo, desde mi punto de vista, es el trabajo que hizo para la Catedral de Palencia, para el retablo de la Catedral de Palencia. En 1986, siendo yo un estudiante de Historia del Arte, pude ir al Museo del Prado a la primera y única retrospectiva que se ha hecho de la obra de Juan de Flandes en España. Sin embargo, estamos hablando de una época donde todavía ese boom que provocaba las exposiciones en el Museo del Prado, en otros grandes museos, es decir, el efecto Velázquez, aquel que fue en 1990, que hizo también cambiar un poco la apreciación de la importancia de esas exposiciones y la repercusión en los medios de comunicación, eso en 1986 todavía no se producía del todo. posiblemente, si estuviéramos haciendo ahora esa exposición retrospectiva de Juan de Flandes, en este momento, sería una de las grandes exposiciones del año, sin duda alguna. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo aquí en Palencia no es una exposición, porque tenemos el lujo y el privilegio de que tenemos una exposición permanente de diez de las mejores obras de Juan de Flandes que llevan 500 años en el mismo sitio en la Catedral de Palencia, sino lo que hemos hecho ha sido juntar a los mayores expertos para invitar a todo aquel que quiera acercarse al Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Palencia a introducirse en esa cápsula en que hemos convertido el auditorio en esa cápsula del tiempo donde vamos a viajar desde la primera época desconocida de Juan de Flandes, pues realmente no sabemos ni siquiera si era de Flandes como seguramente os ha explicado también Pilar Silva, sino hacer ese viaje desde Flandes hasta que llega a Castilla, su viaje como pintor de corte de Isabel la Católica, sus trabajos fantásticos y maravillosos para la cartuja de Miraflores, el político de Isabel la Católica, su paso por la Universidad de Salamanca y cómo llega a Palencia gracias de la mano de un palentino, don Sancho de Castilla, que era el ayo del infante de Don Juan, del príncipe de Don Juan, que es el que le invita a venir aquí a trabajar a Palencia y además ese viaje también nos va a permitir conocer de manos de grandes expertos como son Fernando Rodríguez Baños de la Universidad de Valladolid o de Iruneci también de la Universidad de Valladolid o Leticia Ruiz, ni más ni menos la conservadora jefe de pintura del Renacimiento del Museo del Prado, comisaria de la exposición que todo el mundo ahora mismo conoce de Sofonís Badangusola y Fontana Lavinia, conocer el entorno, las influencias, qué es lo que se encontró Juan de Flandes cuando llegó a Palencia, qué artistas estaban trabajando, las influencias que dejó Juan de Flandes cuando murió, qué artistas heredaron su estilo y sobre todo también a través de Leticia Ruiz, una de las grandes expertas del mundo y otros grandes artistas que estaban trabajando en ese momento en Palencia como son el caso de Juan de Borgoña y de Berruete. Entonces es un viaje en el tiempo maravilloso que cualquier persona que se pueda permitir estar en las cinco ponencias va a acabar con una visión global de una de las etapas más bellas de la historia del arte en España y desde luego de mayor importancia y mayor trascendencia en Castilla y en este caso en Palencia. Pues es la periferia, estamos en la periferia, no nos engañemos, nos puede gustar más o menos la idea. Si esto estuviera más cerca de Madrid, este sería un pintor a la altura, es de los cinco o seis grandes pintores de la historia de la pintura de España. Creo que los pintores en general hay que valorarlos de dos maneras. Una, por la calidad que tiene la propia pintura, en el caso de Juan de Flandes es incuestionable y dos, por la huella que dejan, que en el caso de Juan de Flandes pues también es muy importante. Desde ese punto de vista tiene unas singularidades que no tienen otros pintores, claro que vienen otros pintores flamencos a España, muchísimos, a la época en la que está él, pero que deje esas grandes obras como el retablo de la catedral que tenemos la suerte que esté en situ o el retablo de San Lázaro que bueno, está despiezado, pues no los hay, no los hay. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, todo lo que esté en relación con Castilla y León tiene menos visibilidad, tengo que decirlo así. El retablo de San Lázaro es un retablo de una importancia extraordinaria y de una calidad soberbia. Afortunadamente cuatro de las tablas de ese retablo se encuentran en el Museo del Prado haciendo compañía la crucifixión de Juan de Flandes que antes estaba en el altar mayor de la catedral. Pero también hay otra pieza que es quizás más desconocida y que es de una belleza y de una elegancia exquisita que es el San Juan Bautista que pintó para la capilla de los almirantes de Castilla del monasterio de Santa Clara. Juan de Flandes es con Pedro Berruguete los dos pintores máximos que tiene Palencia. Uno como originario de Paredes y Palentino y el otro que viene pues un poco de rebote gracias a la presencia aquí del obispo Fonseca y de Sancho de Castilla. Pero realmente son dos pintores excepcionales tanto Berruguete porque su hijo el hijo de Berruguete Alonso Berruguete es fundamentalmente escultor más que pintor y es un escultor excepcional pero son los mejores que ha tenido Palencia. En el caso de Berruguete es el inicio de la gran pintura española. Yo se lo he oído decir a Diego Angulo diciendo que la gran pintura española es Berruguete el greco Velázquez Goya en esa línea. Pedro Berruguete el greco Velázquez Goya y Juan de Flandes es el gran desconocido pero para nosotros para los que estudiamos es un flamenco. no es un hispano flamenco porque la influencia de lo hispano está presente pero solo por ejemplo en la moda de que lucen las figuras que los pone a la magdalena o a las más vestidas a la moda u otros o algún escenario de unas ruinas que en ese momento los castillos estaban desmochados él ha estado en Granada y en el fondo de la crucifixión que era la tabla central del retablo de Palencia la que está en el prado ahora pues lo que se ve es la alhambra de Granada porque él ha estado en Granada con la reina en 1500 hasta 1501 y le debió impactar bueno después de la conquista ocho años debía estar aquello impresionante para un pintor y lo que más característico de Juan de Flandes es su carácter original porque es tan original que cuando hace una obra que sea un tema que se ha repetido 50.000 veces incluso que lo ha hecho él jamás se repite y además te hace las cosas más sorprendentes precisamente en el político de Isabel la Católica las tablas que se compraron las tablitas pequeñas que se compraron para Margarita de Austria que luego hemos sabido que fue Felipe el Hermoso concretamente el que las compró y se las dio a Margarita pues esas en 1521 cuando estuvo Durero en el palacio de Malinas y no sabía que eran de Juan de Flandes porque Margarita conocía a Juan de Flandes que había estado aquí con él cuando se casó con el con el príncipe Don Juan y luego ya de viuda hasta el 99 que se marchó pues no dicen en el inventario que es de Juan de Flandes pero no eran para ver lo mismo que la reina católica que Margarita de Austria las tenían en un arcón y entonces eran tan pequeñas que se cogían como si fuera una miniatura Durero las vio y se quedó tan impactado que no sabía cuántas eran eran 32 pero dice son como 40 y son buenas a maravilla porque es que es una composición cada una mejor que la otra y es lo único que menciona del palacio de Malinas y en ese palacio de Malinas nada más y menos que tenía Margarita el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck que es lo más bueno que es un pintor excepcional es un pintorazo precisamente los amigos del Museo del Prado hicieron un curso con uno que se vertió después como siempre en un libro que se llamaba Los Maestros en la Sombra y uno de ellos era Juan de Flandes que me encargué yo de hacer la ponencia y el texto porque claro es que no se le conoce no se le conoce porque su nombre se ha perdido en los años oscuros en que no se sabía quién era porque cuando iban apareciendo las tablas sueltas se sabía que eran de una mano pero no se sabía de la misma mano pero no se sabía que esa mano era Juan de Flandes hasta finales siglo XIX principio del XX Bueno voy a dar el tono local porque es verdad que lo estamos celebrando en Palencia porque los últimos años de Juan de Flandes fueron aquí pero sobre todo bueno hay que incidir en toda la escuela que deja aquí se puede decir que justo no había una escuela palentina de pintura se nutría mucho sobre todo lo que había en Burgos pero su huella va a ser tan importante que va a haber una serie de pintores que años después que muere en 1519 pues hasta los años 30 van a conseguir pues expandir su huella y también adaptarla a sus propias características bueno hubo una escuela importante de diferentes artistas yo creo que por ejemplo uno de sus seguidores el que podemos contemplar en el retablo por citarlo es Tejerina que a la muerte de Juan de Flandes deja inconcluso el retablo con dos tablas que le faltaban que son las de la parte superior y Juan de Tejerina termina esas dos tablas y Juan de Tejerina ahí tenemos un ejemplo vivo además en contraste directo con las dos tablas con el trabajo de Juan de Flandes de esa influencia podemos hablar de varios factores podemos hablar pintores que imitan sin más los tipos humanos y que se reconoce porque tiene un aire con Juan de Flandes pintores que se fijan en determinadas características tipo los reflejos de las armaduras tan maravillosos que hay en las obras de Juan de Flandes en los objetos brillantes o bien las piedras preciosas o también en los paisajes eso sería a grandes rasgos bueno también las composiciones hay pintores muy diferentes pero que yo creo que muchas veces los pintores con lo que más problema tenían es a la hora de cómo colocan los personajes entonces Juan de Flandes crea un bautismo maravilloso pues lo hacen igual bueno lo hacen algo peor pero siguiendo disponiendo los personajes exactamente tal y como lo hizo Juan de Flandes a grandes rasgos eso sería la huella que se puede combinar dependiendo del autor pues todos estos factores o alguno de ellos bueno desde el punto de vista documental papeles que digamos este señor fue discípulo de Juan de Flandes desde ese punto de vista tenemos poco podríamos hablar de un Juan Tejerina y de un maestre Benito desde el punto de vista de las obras hay muchísimas entonces como son obras anónimas el problema es que son muchas obras anónimas que muchas de ellas están aquí en Palencia bueno y en toda la provincia pues en la historia del arte se habla de maestros por ejemplo el maestro de Becerril ¿por qué se llama el maestro de Becerril? porque su principal obra estaba que ya no está en Becerril de Campos entonces los más importantes de los que yo voy a hablar mañana pues van a ser este maestro Benito este Juan Tejerina y este maestro Becerril si nos salimos de la provincia de Palencia pues también tendremos que hablar de otro maestro anónimo que se le da el nombre convencional de maestro de los Santos Juanes y ya más lejos pero no creo que me dé tiempo a hablar mañana además ya se excede de lo que aquí se trata sería el maestro de Astorga la pandemia es el maestro de San Book of the que se o 13